¿Qué tenemos de Falcao, Osamo? Le tengo los 26 segundos de la respuesta a un servidor. Le pregunté a Falcao respecto a qué falló más. ¿El factor actitudinal o la estrategia del entrenador? Porque son los dos puntos a discutir respecto a lo que tiene que ver con el partido. Así que... El entrenador quería que mantuviéramos el cero, que pasaran los minutos y que nos fuéramos tomando cada vez más confianza, que les dejáramos salir para encontrar en el contraataque los espacios para lastimar a Argentina. Creo que al principio nos costó bastante. ¿Clarito? Clarísimo. ¿Estrategia o actitud? No, aparte hay otra cosa más que esto nos enseñó a todos el maestro Carlos Salvador Bilardo. Cuando un jugador habla del técnico y le dice el técnico o el entrenador, es que está todo mal. Totalmente. Cuando está más o menos, le va a decir rueda. Claro. Y cuando está todo barba, le va a decir Reinaldo. Nombre propio. O el profe. Sí. Está disgustadísimo. Está disgustadísimo. Está disgustadísimo. Sí. Te he razón, hermano. A la perfe. Sí, olvídese. Ahora... Qué víctima, qué víctima es el jugador. Luego hablamos también de una cosita más. No, qué víctima es el jugador. Discúlpenme. Pobrecito jugador. Este plantel ya volteó a Carlos Quiroz. Sí. Aterción. Y este plantel entonces va a voltear también al Reinaldo Rueda. Para que lo tengan en cuenta y después repartamos las culpas. ¿Cómo nos entregamos siete años a una persona con todos sus méritos? Porque los tiene. ¿Transformó el fútbol colombiano de selección? ¿Y cómo volteamos dos técnicos en tres años? Sí. Para analizar en el... No, 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 no Gracias.